¡Suscríbete al canal! Aunque vayan al principio, o sea, cuando tengamos que cambiar Obviamente van a cambiar a un carro que todos tengamos Pero bueno, aunque sea al principio chicos Hay que tíralos, ¿no? Bueno, espérate que no me dejan de chocar Y espérate que los de la moto ya se alejaron Son unos tramposos Que ojalá el karma los reviente, ¿no? Porque eso es lo que hay Son trampositos los que se ponen motillos Pero bueno hermanos, aquí hay muchas pelotas, cosa que no me gusta No me está gustando chicos, lo de las pelotas Mira, todo está bien, los ventiladores me parece una buena idea Pero lo de las pelotas sí que entorpece un poco ¿Sabes? No me está gustando Bueno, espérate que hay un güey que acaba de explotar El primer desgraciado Calcinado, bro, así lo llamaré Vale hermanos Pues bueno, espérate que las pelotas, no sé O sea, las pelotas como que me desesperan un poco ¿Sabes? Porque te... No es como que las empujes y pesen poquito O que sirvan de algo, nada más Entorpecen mucho y eso me desespera Por ejemplo, aquí no me puedo poner bien por culpa de las pelotas Vale, vale, cuidado con este señor Casi lo libro, casi lo libro Pero no lo libré del todo Pero bueno hermanos, vamos en sexto Posición terrible, posición lamentable Posición que quisiera revertir Pero lo vamos a intentar hacer ¿Vale? Lo vamos a hacer más bien No debo de decir intentar O sea, vamos a tratar de... No, vamos a revertir la situación señores Así que bueno, eh Cuidadito con los primeros lugares Que esos ya les tengo preparados Un buen golpe Después de un anzuelaco O sea, el anzuelo no sé cuál va a ser ¿Vale? De momento me llevo estos güeyes No sé por qué Porque me ha dado por ser desgraciado ¿Vale? Pero bueno hermanos Eh... Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado con las aspas ¿Vale? Eso es lo que yo temía Eso es lo que no me gusta Pero bueno hermanos Dime que no explotes por favor ¿Vale? Uy, voy a caer de nuevo acá De nuevo me levato No vas a explotar ¿Verdad? Perfecto No, no, no Perfectísimo ¿Vale hermanos? Pues vamos en séptimo lugar Por alguna extraña razón y coincidencia De la señora vida ¿Vale? Vale, 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 vale Vamos, vamos Las pelotas les digo chicos Esto no me gusta ¿Vale? Hay que empujarlas Y hay que sacarlas O sea, prefiero que se vayan Y que se salgan A que estén aquí Estorbando ¿No? Pero bueno hermanos Uy, uy, espérate que un güey Viene bien desesperado Bien pinche briago el vato ¿Vale? Este güey ¿Qué pedo? ¡Wey! ¡Ponte bien! ¡Va para allá bro! ¡No te voy a empujar Toda la carrera ¿Eh? Vale Va, 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 va A ver que empujara Todas las pelotillas Que podamos ¿Vale? Aquí empujamos esta Para que se salga de una vez Y ya queden poquitas pelotas ¿Vale? Así que bueno Espero que nadie la regrese Que se salga Con la camioneta de mi abuelo Porque esta camioneta Me dirás tú Que tiene algo de especial En el cara a cara No, lo único especial Es que va muy lento Y como nos vayamos A fastidiar Con el molino Con las pelotas O con algún suscriptor Que por ahí venga Y nos choquemos Pues verás tú Lo difícil que va a ser Llegar al otro lado ¿Eh? O sea, yo me lo pienso Pasar a la primera Para que no pierda Tanto tiempo Porque yo soy una persona Que se desespera Y bueno El que espera Desespera Así que bueno Ya pudimos pasar Así que no hay pedo hermanos Vale, cuidado Cuidado, cuidado Vienen güeyes Vale, viene este camion Con pincho Vale, cuidado Bien, me pone que voy Segundo hermanos El que iba por ahí Es el primero Así que bueno Vamos bien, vamos bien De momento no se nos ha escapado tanto Aunque si hay que recortarle Ya a distancia ¿No? Porque ese güey Pues se puede escapar En cualquier momento Y además este es un cara a cara Ancho, ¿sabes? O sea, que cualquiera Se puede escapar No precisamente le pueden chocar O sea, aquí te puedes esconder En varios lados O sea, está súper ancho Como para que no No siempre te choques ¿Sabes? No siempre necesitas chocarte Así que bueno De momento lo estoy diciendo ¡Male de Dios! Perfectísimo, ¿eh? O sea, estoy pasando Como si nada Vale, me llevo a este güey de regalo Bueno, espérate que no No sirve No sirve de nada Llevarme a güeyes de regalo Vale, vale El Nuni Está por acá Ah, no, no Ese era el primero Ese era el primero Vale, chicos Hay que agarrar al primero Hay que agarrar al primero Que es un raterillo De los buenos Así que bueno, hermanos Vale, vale, vale Voy segundo, hermanos Voy segundo Vale, hay güeyes con Caddy todavía O sea, güey No puedo creerlo En serio No han llegado O sea, ¿qué pedo con estos güeyes? Vale, bueno Espérate, espérate Espérate que llega aquí Toda la manada Toda la manada De elefantes, loco O sea, increíble Vale, chicos Pues bueno Yo espero que ya me haya salido bien La jugada Bueno, sale un poquito dañado Mi coche Pero bueno Todavía sirve para Acelerar, ¿no? O sea, llegar al otro punto Pero bueno Cuidado con esto Vale, bien Que si lleven las pelotas, chicos Llévense las pelotas O sea, traten de sacarlas O sea, no me gustan No me gustan De verdad Las pelotas no Uy Huevo El carro sardina, hermano El carro sardina Y nunca mejor dicho Bueno, espérate que este güey me empuja No puede ser Dime que llego hasta arriba Y me lo puedo pasar fácil Bueno, no No llego hasta arriba Dime que no vas a explotar ¿Verdad? Dime que no vas a explotar Si yo tengo la suerte La suerte la metí a un cajón Perdí la llave Y ahora, pues No sé cómo sacarla La verdad Porque Esa suerte En verdad me está jugando Hoy una mala jugada O sea, realmente la necesito, chicos Pero bueno Vale, esquivamos a este güey desgraciado Vamos a seguirle adelante Vale, me choco con este güey Que aunque no me haya chocado con el pincho Pareciera que a los lados trae pincho Porque ese coche Pues, no sé Me hizo pararme mucho Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado aquí Vale, bien, 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 bien Las pelotas, te digo Me desesperan un montón Por las pelotas Mira, si las pelotas no estuvieran Esto sería de 10, eh Este carajara me está gustando un montón Con los molinillos Con estos lugares Pero sí, las pelotas Sí que me desesperan un poco ¿Sabes? Pero bueno Ya pronto se van a ir ¿Sabes? No hay que quejarnos del todo Vale, bro, 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 bro No sé si se llevó el de la camioneta O no sé qué pedo Pero bueno, hermanos Vale, viene aquí Este camarada Vale, vale Agarramos este camión Este camioncito Este Vigilante ¿Sale? Todo bueno Vamos a darle El carro de Batman Cuidado Porque me los llevo, eh O sea, persona que lleve Persona que me llevo Sabroso, eh Vale, 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 vale Dime que me lo paso de una 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 ¡Sí, debe ser! Tercer lugar, chico Me pongo, vale Dime que este güey Es el segundo No, no es el segundo Pero bueno, ni pedo Igual lo atrasé De algo servirá, ¿no? En el futuro Vale, este güey es el primero Este güey es el primero Vale, vale Lo atrasé, lo atrasé Lo atrasé Creo que lo tiró Creo que lo tiró No lo tiré, ¿verdad? No lo tiré Efectivamente Ah, no, sí, sí lo tiré Sí lo tiré Bueno, reapareció No sé qué pedo Pero bueno, hermanos Vale, vale Hay que tener cuidado Con estos güeyes Que vienen muy A lo loco Muy briagos El vatos El vatos, eh Los vatos Vale, cuidado Con las pelotas ¡Hombre! Que tenga más fuerza Que mi coche O sea, no me lo creo, eh, bros O sea, me choco con las pelotas Y automáticamente Pido el control Cuidado con ese güey Vale, vale No puede ser No puede ser Que me haya dado el aspa Ahí O sea, hermanos Me tuve que haber hecho Para la izquierda del todo O sea No me la debo de jugar aquí Es muy fácil esquivar los molinos O sea, simplemente Tienes que pegar Bueno, el primero y el segundo Es pegarte a la orilla Creo que en el segundo Hay un turbo Por lo cual No es tan fácil esquivar el tercero ¿No? El segundo Lo puedes esquivar Si tú te pegas bien a la izquierda Pero te sale un turbo Muy sabroso El cual pues te hace Que te puedas comer el tercero Pero bueno El tercero no implica Explotar Porque va hacia arriba El único con el que puedes explotar Es este El segundo, mira Este que está acá Y el tercero No pasa nada Porque aunque te agarre Mira, te eleva Y no pasa nada ¿Sale? O sea, al final de cuentas Lo puedes intentar Uy, casi llego hasta arriba, hermanos Casi llego Vale, chicos Dime que no explotas Vale, bien, bien, bien Vale, hermanos De nuevo, de nuevo La misma La misma situación Vale, no, bro No, con tu lag No, con tu lag No, hermano Vale, va, va, va De nuevo Me pego acá Perfecto Vámonos No, no de nuevo Que me estoy desesperando, hermanos Por favor No Uy, pensé que iba a explotar Te lo juro Vale, este wey me ayuda Perfecto Gracias, crack Gracias, maquinón Sé que no era tu intención Ayudarme Pero igual lo hiciste Así que bueno Hay que No, increíble No Vale, no, chicos Voy a No sé qué vaya a pasar Con mi vida Pero bueno Algo bueno No, bro, 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 bro ¿Quién me atrasa tanto, hermanos? Vale, aquí puedo explotar Vale Eh, bro No puede ser este wey, eh Este wey es un desgraciado Vale, vale, vale Mira, mira Hasta activa el turbo, eh O sea Ese wey es la desgracia humana En persona Vale Ah Lo que me faltaba Chicos Increíble Aparecer abajo del mapa Jaja Huevo Ah, huevo No, no es cierto, chicos O sea Realmente Es lamentable Lo que me acaba de pasar Pero bueno Seguimos aquí en octavo ahora No sé, chicos Creo que Cada vez lo veo más complicado esto Vale Ese wey Se la lía al otro camarada Vale Aquí explota un wey Eh Yo me llevo ahí para atrás Porque soy un desgraciado Porque la suerte La he dejado en mi cajón Y hoy no No he visto mi llave Y bueno Pues la he dejado Pero bueno Uff Lo complicado No, 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 no No, bro, 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 bro Respeta hermano Chicos Ya, ya estoy harto Vienen más Vi, vi, vi O sea Vienen por mi wey O sea Vienen por mi estos desgraciados Vale, chicos Creo que ya no hay ningún camión pincho Bueno, sí Pero hay uno al fondo nada más O sea Creo que lo paso bien Vale, 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 vale Bien Nos pegamos acá Perfecto Ahora sí lo tengo No El camión pincho Qué suerte Tiene ese wey Por donde voy a pasar Tiene que pasar el camión pincho Increíble O sea Neta que no No me lo creo, eh No me lo creo Vale, bueno Espérate que aquí weyes con vagoneta Que están dando la vueltecilla Vale, chicos Me lo paso, eh Me lo paso Uy, uy, uy Nos vamos a pegar a la orilla, chicos Vamos a asegurar Vamos a asegurar un poco Vale, bien, bien, bien Hay weyes que se están suicidando Por culpa de los ventiladores, eh Hay weyes que se están suicidando Por culpa de los ventiladores Dime qué pasó No pasó No pasó No pasó No pasó Increíble, vale, chicos Por lo menos ya no llego hasta atrás Vale, vale Creo que ya no falta ningún camión pincho Por favor Creo yo No lo sé, eh Vale, vienen weyes muy alborotados Wey Aguanta el pedo, bro Wey Aguanta el pedo, bro Wey Aguanta el pedo, bro Vale Te juro que prefiero Que me arrincone aquí A que me tire, eh Porque Si me tiraba Me hubiera Mira, ese wey se cayó O sea, ni siquiera agarro el punto Y se cayó el wey Se cayó el desgraciado Epa ¿Dónde va? ¿Dónde va el otro? Vale, chicos Cuidado, eh Cuidadito Porque ahora tengo el coche pincho Y me voy a vengar De todos los weyes Que me estuvieron chocando, eh Vale, mira Por ejemplo, este wey No sé si me había chocado alguna vez Pero igual Intenté chocarlo Vale Uy, no puede ser Vale A huevo Paso ese aspa con estilongo Vale, chicos A ver ¿Dónde están los weyes Que vienen en primero? Vale, vale Ahí hay un wey Este de la vagoneta Uy ¿Cómo me libró el wey, eh? ¿Cómo me libró el desgraciado? No No puede ser Vale, vale, vale Chicos Me tengo que poner bien Al tiro Al cien por cien Bueno, espérate que hay suscriptores Que siguen aquí dándome Sabroso Bueno, espérate que no les conviene Tampoco a ellos, ¿sabes? No les conviene ¿Por qué? Pues al final del día Vale Al final del día se voltean Jejeje A huevo Vale, ¿qué pasa crack? ¿Cómo estamos, eh? Bien Qué bueno, qué bueno, qué bueno, bro Qué bueno, bro Vale, malo Pues bueno, bueno, eh Bueno, bueno Una posición que no me gustaría Pero bueno No tengo tampoco los camiones tan lejos Así que bueno Es algo que me Que me pone tranquilongo Así que bueno Cuidado con este wey Con el turbito Que me acaba de hacer Un poquito perder control Vale, chicos Pues vamos bien, eh Vamos bien Nueve puntos de dieciséis Nueve puntos de veintiséis No lo puedo creer, hermano No lo puedo creer Vale, vale, vale Por lo menos me lo paso Dime que me lo paso Dime que me lo paso Dime que me lo paso No importa si es por arriba No importa si es por abajo Creo que va a ser por arriba Si no exploto Bro, 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 bro Ay, qué buena Qué buena, qué buena, chicos Ahí está Ya está, ya está Aquí está más fácil, bro Pero aquí está más fácil Hay que subirnos aquí diario, bro Vale, hermano Pues bueno, eh Aquí caemos Un poco descompuestos Nos recuperamos Y le damos pa'lante, bros Pero bueno, eh Muy buena jugada Muy buena jugada Ahí bien Bien librado, bros Bien librado, hermanos Pero bueno Aquí seguimos en quinto lugar Recortamos muchas posiciones Gracias a eso, eh Porque seguramente abajo Me hubiera encontrado Otra cosa Otro obstáculo Algo que me hiciera Perder más tiempo Y bueno Ya recortamos Vale Vamos a reventar A todos los que veamos No importa en qué posición vayan Vale, vale Me vuelvo a subir Increíble Vale, ahora ya no me subo No, no me subo Lo veía venir No, no, no No explotes No explotes, por favor Sería No, no, no Pensé que iba a explotar, eh Pensé que iba a explotar Te lo juro que pensé Que iba a explotar Vale, chicos Pues bueno, eh De todos modos Me ayudó a un poquito molino A no encontrarme gente Bueno, de momento No me encuentro tanta gente Pero por lo mismo De que soy coche rampa, ¿no? ¿Quién se va a querer Meter conmigo? Pero bueno, hermanos Vamos, seguimos avanzando Uy, vale, vale, vale Agarramos otra vez El coche este viejito Que trae unas maletas Medio raras arriba Creo que son maletas No sé Pero bueno, chicos Vamos a darle Vamos a darle O sea Esto no se acaba Hasta que se acaba Y esto se acaba Hasta el final, señores Así que bueno Hay que echarle ganas Ganitas Ganotas Y bueno Cuidado con los güeyes Que vienen por delante mío Porque Exacto Por esto Por esto Por esto Porque mi carro Es muy débil Y pues cualquier coche Que venga por ahí Me puede hacer empujar Me puede hacer atraer Ay Yo ya lo veía venir Yo ya lo veía venir O sea Este coche No es para el cara a cara Bros O sea No me estoy quejando No me estoy quejando Simplemente digo Que este coche Es demasiado lento ¿Vale? Es demasiado lentico Y pues no No me ayuda No me ayuda de nada Vale hermano 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 No, no, no Bro, bro, bro Ese güey pasa Yo no paso ¿Por qué? Porque ese güey trae la suerte Y yo no la traigo Increíble Vale, por favor Dime que no falta nada Vale, viene este güey Vale, perfecto Vale, viene el otro güey Perfecto Vale, chicos Pues bueno De momento Ya no me choca nadie Creo yo No lo sé Por favor Pasa por acá Bien, 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 bien Vamos rebasando este güey Desgraciado Vale, chicos Pues bueno Voy en sexto ahora Uy, no puede ser Dime que caes bien Por favor Dime que caes bien Dime que caes bien Dime que caes Vale, vale Creo que voy a caer bien Creo que voy a caer bien A menos que me de esa cosa Cosa que sí me da Bro Ay, no sé cómo no explote Chicos No sé cómo no explote En verdad O sea, me quedo callado Porque a veces Me pongo muy tenso Hermanos Cuando el coche empieza a dar vueltas Yo ya sé Que esto no va bien Pero bueno No pasa nada Vamos aquí 12 puntos de 26 Creo que ya van a acabar los primeros Ya no están tan lejos Yo creo De ganar Bueno, espérate, bro Espérate, bro Espérate, bro Espérate Aguanta el pedo Aguanta el pedo, bro Aguanta el pedo, bro Aguanta el pedo, bro Aguanta el pedo Si me pongo bien Te dejo pasar No, no, no Tal cual, eh Si me pongo bien Te dejo pasar Ahí está A huevo Sí, chicos O sea Vale, vale Viene, 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 viene Epale, bro Mañana me das, hermano Que venía por mí, eh Vale, viene este güey También por mí Vale, ahora vamos Con esta de nuevo Creo que se están repitiendo Los coches Y pues creo Yo Que eso pues ya estaba de más ¿No? Porque, a ver Son 26 puntos Se están repitiendo Los coches Y eso no No está chido Porque se está haciendo Muy largo este cara a cara Pero bueno, manos No pasa nada Cuidado Vale, vale Hay que empujar a este güey Hay que empujar a este güey Vale, bien, 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 bien Chicos Vamos en sexto Vamos en sexto Vamos en sexto Lo podemos rebasar Vale, hay un güey Que tiene el mismo camión que yo Y está revoloteado Voy en quinto ahora Vale Ay, no puede ser Uy, me dio la colita Me dio la colita Pero me pongo bien Me pongo bien O sea, no pasa nada No pasa nada, vale Al final llevaba velocidad Con la inercia Vale, este güey me respeta Bueno, más que respetarme No quiere chocarme Vale, este güey que pedo Está quietecillo ahí Vale, vale Este güey no entiendo Por qué se va contra mí Si sabe que va a perder Porque mi camión es más fuerte Que el suyo Vale, este bro Es el primero El Abdi es el primero Chicos, así que Cada vez que lo veamos Sí, sí, sí Es el primero Cada vez que lo veamos Hay que tratar de detenerlo Pero bueno, no creo O sea, güey Va a seis minutos de diferencia Bueno, va a cinco O sea, ese güey va No tropedo Vale, cuidado con el coche rampa Perfecto Hay un güey que ya no está jugando La carrera Hay un güey ya estacionado ahí Que dice Mira, para casa me voy Este güey, bueno Espérate que el Caddy frena Bueno, 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 bueno Espérate que aquí Ni siquiera Es para que me reboten tanto Y lo que está pasando Es eso, ¿no? Vale, vale Dime que puedo pasar Perfecto No No Y me explotan, güey ¿Cómo me explotaron? Güey, ¿cómo me explotaron? O sea, ¿qué pedo? Chicos No estoy entendiendo muy bien esto, eh Pero ojo, eh Ojo que quedan Todavía muchos puntos de control ¿Vale? Hay que encierne el dedo a ese güey Por un desgraciado que es No me voy a enojar, chicos No me voy a enojar Porque es un Karakara Pero al final del día Se están dando cuenta ustedes Como Yo estoy teniendo la mala suerte La peor mala suerte De los Karakara O sea, increíble O sea, hace rato jugamos uno Que era O sea, que era igual No puedo creerlo En verdad No sé si ya lo habré subido O lo voy a subir apenas Pero era igual de desesperante O sea La gente iba por mí Yo sé que A ver Yo sé que aquí es de suerte ¿Sale? O sea, tampoco voy a decir Que la gente solo va por mí O sea, van por todos Pero yo creo que conmigo Van más Por lo mismo de que A ver, a ver Puede ser No estoy diciendo que sea verdad ¿No? A ver Con la gente Es que no sé, chicos Es que no sé O sea Mira, voy a jugar este Karakara Y voy a esperar Que nadie me choque Y pues ya está ¿No? A ver A ver qué pasa Vale, bueno Bueno, bueno O sea, güey Si acaban los siete primeros O sea No, los seis Porque hay gente que se está saliendo ¿Eh? Hay gente que se está saliendo Creo que ya somos diez personas Nada más Vale, Abdi acaba de quedar En primer lugar Abdi acaba de quedar En primer lugar O sea Somos once personas, chicos Como acabe el sexto Estoy súper jodido, hermanos ¿Eh? Como acabe el sexto Estoy súper jodido Porque entonces va a empezar El contador de NT Y yo no quiero quedar NT Porque los que quedan NT Son perdedores, hermanos Así que bueno Yo no quiero ser un perdedor Espérate que aquí no freno Porque con la inercia Pues iba muy rápido Pero bueno, hermanos No pasa nada O sea Vamos a tranquilizarnos un poco O sea Bueno Espérate que son 26 puntos de control Yo no sé Cómo le hizo Abdi Para acabar Con esos 26 puntos de control O sea Yo no entiendo No lo entiendo, bros Pero bueno, hermanos Eh Vamos a seguirle dando Yo espero alcanzar al segundo No El segundo que El segundo lo tengo a 3 minutos Increíble ese güey Vale, bueno Espérate que vuelvo a salir del mapa Hay otro güey que se va El Ian O sea, güey Hay mucha gente que no Ya se está saliendo, eh Porque es muy largo O sea El cara a cara debe de ser corto, chicos Sale Así que bueno Me está gustando O sea De que está súper chulo Está súper chulo O sea Las creaciones de mis suscriptores Son muy buenas El pedo es que lo hacen muy largo O sea Es el único pedo Pero bueno Eh Vale, vale, chicos Pues bueno, eh Vamos a seguirle dando Vamos a empujar a este güey Vale, me lo llevo Me lo llevo de regalo De gratis Porque ese güey me ha estado empujando Además Todos los güeyes que estoy empujando Son los que llevan más adelante que yo Eh Van más adelante que yo Entonces bueno Espérate que la camioneta esta No quiere ponerse bien Vale, chicos Voy en octavo Eh Yoma Rivera Yoma Rivera 73 Es el que va por acá Así que bueno Hay que alcanzar a ese güey Hay que alcanzar a ese desgraciado Vale Vamos en punto 15 Ahora Perfecto Ahora sí Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y vamos Y vamos a seguirle dando Chicos Acabo de rebasar a alguien Creo No, no, no Chicos Vamos igual O sea Se ha ido otra persona O sea Por eso somos 10 Vale, hermanos Pues bueno, eh No sé qué me espera De esta pasada Pero con este camión Yo espero no chocarme tanto, eh Para que no haya tanto pedo Pero bueno, hermanos Vale Eh Logan acaba de quedar segundo Muy bien por Logan Vale Y muy bien por Abdi Que también se la pasó Es un crack Son un crack Los dos Dime que no explotas Por favor Furgoneta Hombre O sea Eres Edson Por Dios Por Dios Que tienes que explotar a huevo Si no, no eres el Ruiz A huevo Pues bueno, hermanos Lo veo Uff Complicadísimo, hermanos Complicadísimo La verdad es que no No, no No lo veo venir, eh O sea Sinceramente Quieren que sea sincero Con vosotros Con ustedes No lo veo venir, bro Espérate Aguanta el pedo, hermano Bro Míralo casa O sea Es que no le sale rentable Chocarme ahí Cuando él también pierde el control ¿Sabes? No, no sale rentable Pero bueno, hermanos Nune acaba de quedar tercero Chicos Ya está acabando toda la gente Como acaba el sexto Como acaba el quinto Porque ya se fue uno O sea Ya somos diez personas Como acaba el quinto Empieza el contador de NT O sea Y este güey está haciendo el tonto aquí Que ni se lo va a pasar tampoco Ni me va a dejar pasar O sea Vamos a quedar NT los dos Por culpa de ese desgraciadito Pero bueno, hermanos Vamos en octavo Ojalá pueda alcanzar al Al sexto Al quinto No, no sé chicos No sé No quiero que empiece el contador Pero bueno Creo que va a empezar Y voy a quedar otro NT Otro NT sabroso Que me voy a llevar para casa Así que bueno Bueno De momento vamos con el coche rampa Que puedo empujar a Extrayer Y a Diego Razo Que son los que van por ahí Son los que puedo alcanzar Y son los que Vale, vale Viene Diego Viene Diego ¿Dónde estás camarada? ¿Dónde estás? Ahí va Ahí va Ahí va Dime que lo agarre sabroso No lo sé Vale, vale, vale Seguimos agarrando gente Esperemos que agarremos más gente Para que yo no me coma Un NT rico Vale, hay un güey Bugueado hacia arriba Que pido Vale, vale, vale Vale, chicos Bro, bro, bro Vale, este güey ya no está jugando No entiendo que pase Con ese güey Perfecto chicos Vale, vale, vale Vamos bien Vamos bien, vamos bien O sea, vamos bien Dentro de lo que cabe Porque estamos recortando Pero bueno Igual lo veo complicado Vale, hay que empujar A todos los que encontremos Chicos Ya aquí no hay piedad Vale, ese güey va de los primeros Vale, vale, vale Aquí está el séptimo Al que acabo de empujar Es el séptimo Pero no creo, eh Ya acabo yo más Rivera Como acabe Juan Genial Empieza contra dos, chicos O sea, creo que ya va a empezar O sea, ya va a terminar Y bueno, creo que ya no nos lo pasamos No lo sé Vale, me pone que voy en séptimo Porque acabo de rebasar un güey Y ahora Sexto Ah, huevo Ah, huevo Vale, chicos Creo que el quinto No debe estar tan lejos El quinto no debe estar tan lejos Por favor, dime que lo alcanzo No, viene coche rampa Épale No Casi lo esquivo No, no Estoy un poquito cansado De las explosiones Y mira tú que yo he sido El que más se ha reventado En esta carrera, eh Increible Pero bueno, hermanos ¿Qué se puede hacer? Creo que ya empieza contra dos Ya no puedo hacer nada O sea, me estoy dando por perdido Porque yo ya sé que En cualquier momento Acaba el quinto Y pa' casa, ¿no? Ahí está Ya empezó contra dos, chicos Pero bueno, hermanos Ni pedo Por aquí lo vamos a dejar No, este güey ya También perdidísimo Este camarada Pero bueno Por aquí lo vamos a dejar Yo espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben, pueden regalarme un like Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos En el próximo capítulo Perros ¡Gracias! ¡Gracias!